oigan bienvenidos a un amo más estamos felices de este miércoles de energía positiva y preciosa y de emprendimiento de lista está súper energética que crezca bueno que nos mandaron estas delitas orgánicas muy personalizadas para la energía de cada quien a ver quién las mandó de un aprende la de una vez y light atelier very light lo mandó felicidades por emprender nos encanta los apoyamos muchísimo y me parece perfecto y amé le viene re bien porque este programa está saliendo en octubre pero se se grabó un día después de que llegué de madrid entonces me estoy durmiendo ya lo explicaste muchas veces preciosas dicho oigan voy a aprovechar para darles exactamente un tip a las emprendedoras que a la diferenciación en de una vela normal a todo esto tiene cuarzo tiene como un mini arreglo floral ahorita decíamos a veces no es tan buena idea dar una vela como es como que y qué creen una vez así por supuesto que es buen regalo porque tiene integrado como un arreglito de flor y ve la monada que te pone ahí wow felicidades cuando hagan productos diferenciense hagan algo que no hemos visto y entonces ahí si van a triunfar oigan y el tema de hoy es adaptación y tenemos una gran invitada jimena longoria que viene a platicar con nosotros porque ha pasado por varias en su vida y va a estar bastante buena la plática mira el tema de hoy quiero ir a ver y la y está que me enseñan a hacer una vela porque miren están hechos de cera de soya elaborados a mano usando alquimia y preparados y macerados con todos los ingredientes de la madre naturaleza nos da para creer oye pero verás me fascinó me gustó que crees y me gustó muchísimo muy bien oigan bueno el tema de hoy es adaptabilidad adaptarse los cambios ya habíamos tenido un programa parecido que es cerrar ciclos pero bueno ya ven que siempre los leemos y creo que es un tema en el que siempre pues nos cuesta trabajo sobre toda la gente que el cambio en sí le afecta la angustia quiere como está miedo generalmente los cambios siempre dan miedo pues sí es que a mí me divierten entonces por eso digo a mí no me causan al contrario o sea tampoco me causa tanta tanto problema hay gente que sí o sea aparte resulta como algo interesante para ver qué viene me fascina soy súper curiosa te acuerdas que algún día te dije se vive más con vive con más curiosidad que con miedo para mí sí es una forma de vida yo sí vivo con muchísima curiosidad muchas veces medio de la pregada por andar de curiosa pero aún así sigo como que me encanta bueno tampoco es como que estoy buscando el cambio estoy buscando moverme pues es que no es que busques el cambio simplemente creo que hay gente más abierta al cambio hay gente mucho menos abierta y además muchas o sea aunque no lo busques tarde o temprano te va a llegar siempre te va a llegar entonces pues ahora sí que como decía el filósofo no john lennon ahorita vendría uno de john lennon cuál yo no decía que la vida es lo que pasa mientras estás haciendo plan no 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 pero el del río el del río pero le decían el whipping philosopher como se dice en español el que lloradero el dioriscón porque era aunque hablaba mucho el cambio y que lo aceptara estaba bien triste la edad ay lloraba mucho en sus fotos que no no había fotos en la cámara no hay una pinturita una así un óleo oigan pero hablando ya entrándonos al al tema otro consejo que yo o cuando me está costando algún cambio porque obviamente aunque estés abierta pues cuestan está muy cliché y muy cursi pero se los juro que sí o sea la naturaleza nos los enseña todo el tiempo que si las cuatro estaciones lo del río que bueno era pito decía que nunca te vas a meter a un río al mismo río porque el agua siempre está cambiando y pues nunca va a ser el mismo entonces si a mí sí me sirve como que ver que la así es que la naturaleza está llena de cambios pues entonces la vida yo creo que a mí lo que me funciona con los cambios es pues es parte de es lo que es entonces como que no le doy muchas más connotaciones a veces es lo que viene es lo que es no pasa nada sigues continúas aprendes le mueves buscas a alguien si necesitas ayuda para pedir ayuda o sea básicamente es eso sabes esto está raro que no hay nada estilo ya no hay nada como quieto hay gente que bueno vive para la que tú o sea acepto hasta lo imposible porque no hay no moverse no moverse ni siquiera es más ni siquiera mentalmente no se atreve ni siquiera a cambiar alguna forma de pensar hay no 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 les parece que antes de presentar a jimena dado a dado que tanto queremos nos va a dar cinco consejos para aceptar los cambios de la vida entonces vamos con él y ahorita regresamos hola público de amo muchísimas gracias por la invitación gracias por venirme aquí a visitar a mi consultorio y les voy a dar cinco reglas básicas para aprendernos a adaptar al cambio vamos a partir de a una base no hay nada más certero que la realidad es que constantemente cambia el primer tip es la vida no es justa y la vida no es a la carta entonces qué sucede cuando nosotros nos aferramos a estar viviendo una situación que creemos que no era justa y que no merecíamos vivir estamos destinando energía de la buena a lamentarnos por lo que no merecíamos vivir entonces la el primer la primera regla es ya que la vida no es a la carta y las cosas rara vez salen como nosotros esperamos quien realmente sale adelante no es ni el más inteligente ni el más fuerte ni el más preparado es el que acepta la realidad del cambio y está dispuesto a modificar su rutina modificar sus su camino de vida modificar lo que estaba esperando y adaptarse a esta nueva realidad primera regla quien sobrevive es quien se adapta al cambio la segunda regla para adaptarnos el cambio es que es muy importante ser optimistas sin embargo es más importante ser realistas el realismo el optimismo sin realismo únicamente nos agarra nos agarramos de la esperanza y muchas veces la esperanza es poco probable que suceda entonces es importante ser positivos en el cambio pero necesitamos ser realistas y ser realista es ver las cosas tal y como son no 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 como nos gustaría que fueran no como creemos que merecían ser sino como son y a partir de ahí tomar una actitud positiva una actitud proactiva y una actitud de lucha para salir adelante de donde estamos atorados segundo tip necesitamos ser realistas y optimistas optimistas pero realistas muchas veces creemos que pudimos haber cambiado la realidad y pudimos haber cambiado la situación para no vernos inmersos en lo que estamos viviendo la tercera regla de la adaptación al cambio es que créanme todo absolutamente todo lo que vivimos tenía que ser así gastamos mucho tiempo en tratar de cambiar mentalmente la realidad en que pudimos haber hecho pero así como el hubiera no existe el hubiera nos quita mucha energía partamos de la idea que todos venimos a aprender a este mundo se viene a aprender a veces se gana a veces se aprende a veces se gana a veces se aprende y el cambio nos lleva al aprendizaje entonces enfoquemos nuestra energía al aprendizaje y no a tratar de cambiar lo que no se puede cambiar tercera regla aceptar que lo que vivimos es lo que necesitamos vivir para aprender aunque no siempre sea agradable hay regalos mal envueltos acuérdense de esto es importante en la vida ser definidos ser tenaces ser disciplinados para poder llegar a un objetivo la realidad es que la única manera de no llegar a la meta es dejar de caminar sin embargo la cuarta regla para aprendernos a adaptar al cambio con éxito es que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decidir y ver la realidad con realismo como ya lo vimos cuando el camino que estamos caminando aunque sea con tenacidad y aunque sea con disciplina la realidad es que ya no es el camino que necesitamos caminar y tenemos que aceptar que necesitamos caminar hacia otro lado entonces el arte del cambio es la honestidad y tener la humildad para aceptar cuando el camino que estábamos caminando aunque fuera con tenacidad y aunque fuera con mucha disciplina ya no es a donde tenemos que seguir caminando el cuarto tip es ser honestos y aprender a cambiar el rumbo de nuestras decisiones cuando la realidad así lo pide porque acuérdense que como la vida no es a la carta el camino que estamos caminando muchas veces tiene que ser transformado para poder llegar a nuestra meta muchas veces nos topamos con personas que nos hacen daño y que nos obligan a cambiar algo que no quisiéramos cambiar o que no hubiéramos tenido que cambiar que creíamos que no teníamos que cambiar acuérdense que en la vida todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo hay maestros negros un maestro negro de psicología es aquel que te enseña lo que no quieres ser que te enseña justamente en lo que no te quieres convertir pero así como hablamos de que todo lo que vivimos lo teníamos que haber vivido para el aprendizaje todas las personas con las que nos topamos sean agradables o sean desagradables teníamos que haberlas conocido para llegar a nuestra misión a nuestra meta y a evolucionar en la quinta regla del cambio es no te juzgues no te critiques por haberte topado o haber creído o haberte o haber seguido el consejo de una persona para después darte cuenta que te equivocaste la quinta regla es todas las personas con las que nos topamos en la vida son maestros y somos alumnos somos maestros nosotros y son alumnos ellos la quinta regla es acepta que toda la gente que conoces tiene una misión en tu vida aunque ahorita no lo puedas ver con estas cinco reglas te aseguro que si las vives de corazón vas a estar listo para adaptarte con mayor éxito al cambio y volver a sentir la paz y la tranquilidad de lo conocido que traes puesto ay yo vestidito sabroso este sí lo voy a pedir eh de dónde de sara es de sara de ahorita no es reciclado pero en españa que tal me está diciendo pero te voy a decir que me dice es de sara para que lo compre y no me lo preste no te lo presto no porque seguramente quieren saber pero luego platicamos es de sara de ya sabes hace dos años no este es de ahorita es de ahorita y que creen es por el la humanidad muy bien que a yo este free people los jeans muy muy pata de elefante un charolina y platito simpático platito el platito charolín está bueno no son nuevos o reciclado hombre reciclado todo sí porque la punta está reciclada la punta no de que no está bien o sea la forma de la punta no está tan fácil de conseguir ahorita exactamente y yo así que le pasa está o sea yo le puse sharpie todo o sea cómo se dio cuenta hasta babita le puse en él hasta lele así le hice con estos aretes llevas estos sí son súper recientes y les voy a decir que son de j crew a muy bien j crew tiene a grandes accesorios o tenía y de buena calidad sí por los propósitos ahí está y no te había visto yo con un saco como tweed sí como de tweed se te ve bien gracias me gusta me siento como profesional más bien yo como jackie o oigan yo ahora yo vine sumas por ustedes deja de patear nuestra ver y luz espera me está muy bonita ver y luz este navidad terminas de abrir los regalos y está todo tirado así hasta allá porque ya pues ya ya huele a navidad ya huele a navidad pues nada yo ahora sí que todo look black que últimamente me está gustando cada vez más es el cómodo elegante práctico yo no lo debería usar porque estoy flaca y el negro en flaca pero me vale gorro este y tenis que hay los personales que yo los hice yo los diseñé que muy bien andaba andaba de humilde yo de humilde sorry but i want more limited edition muy humilde muy precioso tenemos una gran invitada ya de una vez no por ella por ella porque venimos de españa no sabe la emoción que me da presentar a nuestra invitada porque la conozco hace algunos años nuestra nuestra forma de conocernos fue muy simpática fue muy chistosa fue hasta mi casa a jugar como era chona 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 por su chon y si es cierto jimena logorio este navidad cuéntale la historia cuéntale la historia jimena y yo así yo voy a ser la de baile de la chona yo llegué a tu casa hace es que yo vivía aquí en la ciudad de méxico hace no vivías ahí venías de monterrey no vivía aquí es que bueno meli sabe más de mi vida entonces ella va a contar mi historia cuánto tiempo duré aquí no a ver cuenta bueno yo vivía en ciudad de méxico cinco años era public relacionista en esos momentos era 2013 2014 por ahí esa época ahí conocí a choni qué es eso de la chona chona es un juego de cartas no me pides que te explique porque la verdad no me acuerdo no yo menos no me acuerdo pero estaba muy divertido pero llegó a mi casa llegó con un amigo llegó con un amigo llegó con javier a mi casa javier estaba recién separado y de repente nos habla ay que hace no pues nada en la casa ah bueno voy para allá voy con una amiga llega con jimena porque javier estuvo yendo a monterrey a abrir lugares y conoce a jimena y mejor que la llevó y pues desde el día uno carcaja de porcina carcajadas sumamente fuerte o sea carcajadas carcajadas se acuerda de tonka huevón echado tonka cuero una persona bueno pues sí persona más huevona que había conocido o sea era el tipo arrastralo pero desde ahí hicimos muy buena química y desde ahí hicimos una gran amistad y de verdad me da gusto ver todos todos los cambios positivos que ha tenido la show porque espérame ahorita obviamente eras public relacionista si lo dije bien si ay que pasa y luego entraste entraste a big brother fue de ahí o sea fui public relacionista empezaba tipo así con los con celebridades y así y empecé a sentir tipo peer pressure de tipo big brother y entra y entra y eres muy chistosa y eres muy chistosa pero yo decía en esa época de mi vida la verdad yo no la estaba pasando bien emocionalmente yo decía no es mi momento no la estoy pasando bien que hago pero sentí demasiada presión social pero yo les voy a decir una cosa por entrar a big brother espérate error de mi vida de verdad nosotros fuimos a despedirla literal del programa así ya sabes de jimena la vimos como se iba y a mí me pasó que difícil se me hace che empecé pero les voy a decir una cosa yo cuando veía a jimena en el programa en el reality yo decía es que no es jimena o sea jimena porque yo decía es que va a ganar literal va a ganar por lo por lo cagada por lo auténtica por todo y cuando la veo en el programa yo creo que muchos se lo dijimos nos puede wey que es esa no es jimena ahora es adaptabilidad es adaptarte a la entonces creo que entra perfecto esto no a ver me estás contando que venías de un momento la estabas pasando mal espérate por cierto gracias bienvenido del diablo si nos mandó una una estamos probando este casillero del diablo la señora no está en un rosado que también nos mandaron velo está rico deli este está ligerito al paladar pasa sabroso a mí en tintos es lo que me gusta ricky ricky entonces ah entonces como yo estaba en todo el tema como del medio yo siempre he dicho que en ese momento de mi vida yo no estaba preparada tipo que estaba pasando el medio me consumió el escuchar a actrices espectaculares decir me siento gorda me siento fea me siento pues yo las veía y yo si tú te sientes gorda yo soy un mamut yo soy un toro me siento fatal me siento fatal y haz de cuenta entre en ese momento entró big brother pensando que mis inseguridades me iban a quitar ok pero pues están grabando 24 horas entonces yo entro a la casa y haz de cuenta que es lo que la gente vio haz de cuenta me sentía con delirio de persecución yo veía las cámaras y era me quería poner taparme todo el tiempo no haz de cuenta la inseguridad más grande que he tenido en mi vida y yo les lloraba de que sáquenme 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 porque entré pues no no queriendo no queriendo estar ahí y además fue de un día para otro o sea en cuatro días decidiste entrar es que o te decidieron mucho tiempo fue o te decidieron por ti un poco pues prácticamente porque era entra y yo no no porque yo sabía lo que pasaba en mi casa en la noche pero quien era entra todas las actrices todo el mundo Kate Castillo me dijo y la producción la producción todo el mundo le dije wey es que vas a ganar tienes el apoyo de todos todos conoces a todo el mundo te van a apoyar y yo ay pues claro pues si va a estar fácil pero yo sabía Jimena que en las noches yo lloraba que en las noches la pasaba mal pero pues nadie lo sabía nadie lo veía en el mundo claro entonces pues ahí fue como chin y no sé si te pasaba un poco la quizás y la comedia y lo simpática y así como ocultando ¿no? como esa careta que luego suele suceder ¿no? sí 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 eso suele suceder que de hecho cuando estoy en mi peor momento emocional no significa que siempre pero soy un poco más creativa ya lo hablábamos con Pambo bueno si pasa es que sí yo escribo y digo o sea me gusta escribir no es que escriba de escritora pero lo hago mucho más cuando algo me duele cuando algo no me está gustando sí sí cuando tienes algo que expresar de alguna forma como un escaparate ¿estás de acuerdo? pues la gente que me conoce me ve ahí adentro y fue esa no es ¿quién es? ¿y cómo le hiciste para adaptarte en una situación tan inadaptable? no me adapté ah en ningún momento me adapté que todavía cuando salí y pues ustedes conocen obviamente todo lo de las redes sociales era un tema tan o sea los haters era pero no haters de algo que yo había hecho era tipo ay la gorda ay un mueble nadie la quiere y muérete y mátate y ¿eh? entonces yo agarro mi celular después de un mes y yo terminé internada tres meses puedes justo iba a decir ¿podrías platicarnos un poquito de ese momento de tu vida? entonces yo no me adapto ahí salgo agarro mi celular para adaptarme a la vida real y la gente bien raro que la profesión me decía no no agarra su celular no leas y yo pues yo nada más veía superficial era que ay subí cincuenta mil seguidores que padre claro que padre empiezo a leer y yo hice cuenta literal se me cayó el celular fue tipo y es que la televisión es dura que pinches pueden ser de veras es que la televisión nadie me conocía de ellos la gente que me vio en la tele no es como que ay Jimena que risa nadie conoce a nadie la verdad es que nadie puede conocer a una persona a través de una pantalla ni la del celular ni la del ipad ni la de la televisión nadie por favor dense un chance ay ya claro que la he visto en sus redes sociales es una mentira es que de verdad no conocieron a la Jimena porque los que la conocíamos decíamos esa no es Jimena ya lo estamos viendo por qué claro bueno entonces entonces empiezo a leer todo y yo dije pues claro soy eso yo permití y era muy débil emocionalmente que me la creí todo lo que leía yo era claro sí cierto sí cierto sí cierto soy la peor entonces pero traté de hacérmela fuerte y yo dije no pues no la pasé bien no aquí estoy bien estoy bien estoy bien y empecé a tener un trastorno alimenticio muy fuerte y aparte emocional me aguanté un año de la mano de la mano claro me aguanté un año y me tuve que regresar a Monterrey en emergencia o sea ¿lo platicabas con alguien? nadie nadie te lo guardabas te lo guardabas ¿qué trastorno tuviste? tuve bulimia tuve anorexia pero bien raro porque yo me interno con eso diciendo tengo eso pero cuando me empiezo con todo lo pues terapias todo todo el tratamiento me dicen es que no tú no tienes eso tú tienes el control de eso yo decía ¿cuándo? cuando no decía ¿cómo? no como yo decía ¿cuándo? entonces la enfermedad no me había ganado pero tuve un trastorno emocional que yo lo sacaba así ok entonces me decían pues tu trastorno es emocional y yo lo sacaba de esas formas ahora vas a esta terapia perfecto ¿no? sí, tres meses tres meses internada 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 pero además literal de un día para otro como fue desapareció o sea desapareció no te despediste de nadie de algunos o sea si avisaste oigan voy a estar part of the grid literal pero por no o sea necesito un espacio sí nunca con explicaciones pues no y de veras a nadie nunca le dijiste wey me la estoy pasando a la chingada no de hecho te hice una cosa una vez o sea antes de irme a Monterrey estaba en mi casa aquí en Ciudad de México y me acuerdo que me levanté en la noche no sé si estaba teniendo pesadillas o algo me pasó que me levanté como tipo fresca ¿no? me levanté y yo que raro sentía como mi boca como que con cosas y yo que raro sangre y yo ¿por? ahí dije no yo ya no tengo control algo está raro ¿sangre de dónde? entonces pues me enjuago la boca toda perfecta yo decía pues vencía no sé y yo pues no no tengo nada le marqué a mis papás y yo oigan pues ahí apenas sí me asusté porque dije dormida sí señora ¿qué fue? pues no llegué al hospital a Monterrey les dije pues pasó esto por eso estoy aquí no pues quizás algo de como de gástrico claro es lo que yo pensé entonces me empiezan a hacer me empiezan a hacer estudios tipo perfecta limpio perfecto todo perfecto dice el doctor no sé no sé no sé no sé el siguiente día se va a escuchar bien raro y se los juro que es verdad el siguiente día mi mamá me siento mal me siento mal toda quemada mi mamá por dentro no mamá mi mamá ¿lo limpió? literal me dijo no sé si yo estoy cargando como tus cosas porque ella se sentía culpable en mi casa es ay estoy a dieta que es la dieta que por pura verdura el día de hoy toda la vida toda la vida ha sido así entonces me dijo no sé si a lo mejor inconsciente me siento culpable claro entonces ¿qué pasó? no sé y es que sí de alguna forma todas tus emociones se vuelven síntomas o sea vamos el cáncer te lo dice todo el mundo hay cosas muy aprensivas ah tiene cáncer de estómago porque no sé qué no sé qué o sea le encuentras a las enfermedades estos síntomas emocionales una razón emocional una razón emocional y es loquísimo pero la verdad es que cada vez lo creemos más y de ahí que o sea ni una yo estoy en shock porque ni una amiga cercana a ti nadie qué pinches huevote nadie pero es que yo decía tengo el control y cuando estás en un problema así creo que es bien difícil pedir ayuda o contarlo porque aparte ni quieres pero nadie lo veía o sea es como tu desfogue pero nadie llegó y te dijo oye te veo rara es que no me veía rara ah ahí está para que ni en persona nada caras ves muchas veces no conoces el corazón no yo estaba perfecta entonces sales ajá entonces salgo de la clínica me quedo un rato en Monterrey y dije se me hace que necesito esto como que mi familia casita me quiero casar con alguien de Monterrey como que quería eso entonces obviamente ya saben cómo es la gente de Monterrey la mayoría no generalizo para que tampoco digan cosas pero de que tienes 28 te vas a venir a Monterrey soltera wey no hay nadie mis tíos todos están casados no hay nadie divorciado aquí todo el mundo tiene pareja tú vas a ser la única soltera de todo Monterrey y yo oye yo conozco a padrísimo Monterrey el divertido el que viene a nuestros conciertos esos esos otros déjennos en paz no a las mujeres y entonces entonces mis amigas era de que wey que ata ya tus amigas como es que mis amigas era de que es que las solteras se van a México claro porque aquí ya no hay nadie aquí no hay nadie nadie en el mundo ni los divorciados no no hay nadie en el mundo ah porque los divorciados Jesús de María y José no hay divorciados no hay divorciados en Monterrey ay pues que aburridos chavos de lo que se pierden de lo que se pierden o si se divorcian ya luego luego se casan pero que a ver no 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 explícame bien Mont es que perdón pero es que la sociedad es muy cabrón esta y es justo lo que estamos hablando el daño que que le hacen a sus hijos a sus nietos y a sus amigas y a sus hermanas y a sus primas o sea de verdad es bien importante y y me encantaría entender cómo te saliste de ese pedo mira caso yo siempre exacto me casé busqué a alguien se adaptó dijo mira me caso pero lo que dicen mis amigas para poder encontrar a alguien digo no va a llegar a la puerta de tu casa no entonces que tienes que hacer pues cambio el círculo muevo amistades viejas que hace mucho que no veo entonces empecé a buscar gente digo oigan que hago luego dije que voy a hacer en Monterrey o sea de tener una vida bien alterada en México y en Monterrey que que voy a hacer entonces dije ay pues me encantaría ser locutora voy a meter un curso los sábados llegué al curso y ahí conocí a mi esposo tuve ay ya y tuviste tu programa de radio tuve programa de radio pero es regio regio muy bien todo lo que querías y luego creo que sí estuvo muy bien y cuando es que empiezan a hacer estos programas juntos empezamos ve o sea conozco a mi esposo y él como que no estaba en las redes pero como que estaba pero no estaba él era mucho de ejercicio yo no sé cómo no has dormido en el pasillo de tu departamento de tu edificio porque no 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 le hago muchas bromas no lo has sacado al pasillo del edificio porque Dios es grande porque no porque encontró a su padre ya lo sé ya lo sé pero hay unos que le pongo así Jimena te pasó hoy no duermes o sea no duermes tienes tina llévate la almohada literal literal entonces no conozco a él me adapto muy bien a él y empezó a entender mucho este mundo también yo entrar a las redes no fue planeado no fue como que déjame me dedico a las redes sociales nunca jamás pero me empecé a grabar por no sé para quitarme también inseguridades obviamente lo que me pasó el trastorno emocional pues es un proceso y es algo que a lo mejor no se quita se controla se cuida pero no viene a raíz de las redes sociales o sea supuestamente ahí empezó porque o sea sí es de las primeras fuertes fuertes en redes sociales o sea yo creo que cuando tú estás en redes sociales yo no tenía ni siquiera el Instagram estoy pedo estoy pedo sí exacto estoy pedo pero entonces mi punto es o sea es que es un es un círculo vicioso sí pero ya está trabajado aún así está adaptada exacto y ya está trabajado y adaptada lo he sentido con la gente la gente que me sigue te das cuenta cómo conecta conmigo porque soy demasiado transparente empecé a funcionar mejor en redes cuando me empecé a grabar sin filtros sin quitarme la lagaña ya cuando la gente cuando la gente te conoció era yo entonces siento que lo transmitía antes era que a ver no a ver ven ponte y la luz y ponle quítame yo siempre por eso cuando salgo brilloso oigan no no es grasa esto es glow no me tengo que quitar entonces creo que la gente lo empezó como pues no sé se identificó como que ay mira me cae bien ay mira pues eres muy real entonces eso me funcionó y ahí mi esposo pues obviamente lo grabó estando en mi casa lo empiezan a seguir y pues así empezó todo esto de las redes y yo ya soy una persona que me considero emocionalmente fuerte que un mensaje no me quita los 500 buenos ¿sabes qué? o sea salud salud por esto o sea lo que no se platica tú evidentemente has tenido un chingo de etapas distintas en tu vida está complicada la pregunta pero me vas a dar una buena respuesta ¿cómo podrías resumir la forma en que te has adaptado a cada una de ellas? ajá y yo estaba complicado pero no es grasa es glow ¿cómo me he adaptado? o sea ¿qué has aprendido de esta forma de que has tenido que adaptarte a estas distintas formas de lo que más me ha ayudado para tanto cambio yo creo que es y siempre lo he dicho la actitud regresar a ti la actitud o sea si tú te levantas de malas te pegas en el dedo chiquito hay semáforos nuevos rojos en rojo todo el tiempo en la noche te paras con el pie izquierdo llegas tarde entonces creo que yo lo que enseño en redes yo siempre he dicho si tú te levantas creo que nadie en la vida agarra su celular y dice bueno déjame busco algo negativo quiero llorar ajá nadie entonces ¿qué hago yo? no es que sea falso sino simplemente comparto todo lo positivo de mi día y les digo voy a poner música voy a bailar entonces trato de cambiar el chip y eso hace cuando fue lo de Big Brother yo no tenía actitud yo no cambié el chip yo no supe ni qué hacer ok entonces creo que ahora ya lo tengo un poco dominado y ¿cómo lograste saber qué hacer? gracias a las terapias gracias a te juntaste con gente diferente yo creo que terapias y también aprendí a decir que no y a rodearme de gente que me sume ¿a qué decías que no? pues a todo más bien decía que sí vamos a Big Brother vamos 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 y yo ya aprendí que voy a hacer lo que me hace feliz a mí si a ti no te gusta pues es muy tu problema pero yo ya sé decir que no desde ay vamos a comer yo siempre sí vamos y luego ay no no puedo pero bueno también cena entonces programaba todo cuando ni ni ganas tenía claro entonces creo que ahorita si hago las cosas que me hacen feliz y me rodeo de gente que me sume eso no quedo bien con nadie no me interesa ni lo material qué tienes qué no tienes no te da o sea ¿crees que la como que la edad pueda jugar un poco como bien llevada el conocerte sí el conocerte sí bueno pero estamos hablando que si fue a terapia si supo decirle a sus amigas chavas o sea guay qué chido que ustedes se casaran los 24 pero yo tengo 28 o sea como poder ir haciendo tu propio camino dentro de un lugar que era bien cuadrado que de hecho en las redes sociales cuando yo empecé a leer tantos mensajes que era de quiero tu vida eres perfecta todo está perdido y yo no estoy demostrando algo que a lo mejor tengo que demostrar más o sea más cosas malas entonces por ejemplo platicas y compartes un momento triste y complicado de tu vida que fue la pérdida de tu bebé eso también eso también fue durísimo entonces cuando yo me empiezo a leer todos estos mensajes dije oye no eso no es lo que yo quiero mostrar que tengo una vida perfecta y que quieren tener mi vida y que mi esposo sea el mejor del mundo mundial o sea sí lo es pero o sea creo que ahí es cuando empecé a dar conferencias empecé a conocer a mis seguidoras mostrándoles lo de la clínica que lloro en las noches porque la gente me veía llorar en una conferencia se me salió una lágrima llena de llora o sea sí llora yo creo que tengo es más la mayoría de mi vida también está mal claro no estoy contenta todo el día no estoy gritada gritando ni alterada ni bailando todo el día un poquito sí sí pero también tengo una hora al día no por más historias que yo suba llenas son 15 minutos de 24 horas si sabes lo que pasa detrás verdad o sea vivo no me quedo acostada y por eso no grabo entonces creo que el mostrar ese lado también me me pude conectar un poquito más con la gente y qué lindo pues es que si otra vez volvemos a la vulnerabilidad sí sí oye y ahora estás en estos programas con con tu esposo sí con el muffin nos invita con Wally con el muffin así lo conoce la gente me dice tantos años peleando con gente bien macho yo y Diego me caso contigo y tipo el muffin le digo el muffin dice no o sea dime bulldog dime algo y yo no mi muffin así deli este me acuerdo que me marcan me marcan y nos invitan al reality que se estrena que ya se estrenó hace unos días ¿el de Telemundo? el de no inseparables ah ¿dónde está eso? en el canal 5 y unicable en el canal 5 ah ya 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 se estrenó este 20 de septiembre ya 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 perdón siempre univisión ajá entonces nos invitan a este reality cuando me dicen oye quieres estrenar un reality y yo no otra no ¿fue tipo? ahí vas ¿fue tipo no? bueno pero venía de una cosa bien terrible sí o sea como que tenía mala pues sí decía no entonces fui con mi esposo le digo oye nos están invitando un reality de parejas y me dice ¿crees que es lo mismo que hace 5 años? y yo no pero me da miedo intentarlo o ¿pa' qué le muevo? estoy contenta estoy feliz a toda madre pero no tienes idea entonces me dice a ver es un reality de los dos estás conmigo o sea no te va a pasar nada lloras estoy peda o sea mi hombro está al lado de ti y yo híjole pues también es una buena plataforma para los dos para crecer entonces dije bueno va pues voy a estar con él ¿de qué va el reality? pero yo no dormía se llama inseparables es un reality de parejas somos 13 parejas dentro de una casa y es ¿qué tanto conoces a tu pareja? y tienes que apostar para que tu pareja pueda lograr algunas pruebas ejemplo no ¿crees que tu pareja va a poder pasar ese circuito militar tipo arriba llantas? el mío mil sí y yo ahí estoy todo ciego obvio yo no pues apuesto 80 mil el mopping el mopping pero luego te dicen pero en tacón entonces era de no bueno bueno pues debajo 20 mil entonces como que es de apuestas ¡qué diversidad! era ese tipo de pruebas o también que tanto nos conocemos ordenar prioridades de nuestras vidas que otra cosa como de conocernos fue ¿en qué gastarías tu dinero? haz de cuenta me ponían a mí nos separaban hombres mujeres y le decían a los hombres te voy a dar 20 mil pesos ¿en qué los gastaría Jimena? entonces te ponen shopping café educación café entonces era pues coincidir claro y si no coincidías pues perdías la apuesta ¡ay! se ve muy linda está muy cool la verdad nos fue muy bien ¿y cómo les fue como pareja? terapia de pareja claro nosotros entramos diciendo que nos conocemos tipo güey ¡perfecta! ¡nambre! todo de repente era ¡ay! ¿cómo tú piensas eso? no, sí ¿cómo te llamabas? no me acuerdo o sea, es como o sea, terapia que nos ayudó y a unos y a unos lo separó ¡qué espectacular! a unos lo separó a unos lo separó es que sí debe ser una prueba sí de fuera ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamabas? o sea sí, tenso oye, eso estás demostrando una forma de adaptarte a una circunstancia que no había sido agradable y que en lugar de cargarla y quedarte con esa sensación y eso pasado te adaptaste exactamente lo reinterpretaste y aparte y ganaste en una casa ganaste la experiencia no sé qué pasó dentro de la casa pues también adáptate a 13 parejas 13 parejas en una casa compartir cuarto con algunos ¡nada! no, claro como pareja y te están grabando también en el cuarto sí o sea, era un big brother eso era lo tuyo la vida quería que tuvieras eso ¿qué crees? una lección de vida ¿y lo disfrutaste más? lo disfruté no estás entendiendo o sea, vi una parte he visto como pedacitos que han sacado y esta semana que salió y me veo le digo mi esposo es que me encanto es que me encanta ya eres tú ya soy yo y algo que me encanta es que la gente me ve en redes bien alterada bien contenta bien positiva pero en este reality es la realidad no estoy alterada no, estoy concentrada quiero ganar me peleo también con él discutimos no pero mi esposo sí entonces pues tenía que madurar un poquito siempre me decía le vas a echar ganas y yo no, no soy atleta te lo juro no, le pasaba mal oye, ¿cómo te fue con todas las cosas del atletismo? fui la que más gana cosas oye, espérate o sea, véanlo véanle el programa no se lo pierdan ¿te cayó mal alguna pareja? sí y la podemos decir ¿eh? 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 y ahorita se me va a empezar a salir el regio no, mira, te dice una cosa no me cayó nadie me cayó mal pero también te tienes que adaptar con parejas que cada quien tiene un estilo de cómo llevarse y que a veces no compartes claro este, ¿cómo le hablan? eso me dijo jalas yo no hubiera podido no, mira este cambio cada quien tiene sus reglas si yo, mi esposo no me dice a mí me dice güey y dice que mi amor no nos decimos güey otros se dicen madre y pues pero cada quien por eso me decían de que te molesta pues nadie me molesta pero pues yo no me iba a decir claro o yo no le hablaría así no sé oye, ¿y no era como de mana, te ayudo salte? una pareja date amiga date cuenta amiga date cuenta no, una pareja si tratamos de hablar con ella ¿sí? de que güey no mames no te está ayudando ¿y sale al aire? hay que darnos cuenta amigada ¿y eso sale al aire? sí qué fuerte qué fuerte ¿y el marido no las odió? sí ¿y qué es eso? miren patriarcal odianlos más odianlos más claro es que está cañón es que está difícil es lo que yo te digo yo no me podría no meter yo me la juntaría así de vamos por un vinito ¿cuál vamos por un vinito? ahí mismo, hombre no, que de hecho hay muchas que se peleaban con el hombre de otra pareja como de espérate, bájale así no puede es que sí y ¿sabes qué? qué bueno porque son los que hacen el cambio realmente claro oye yo a lo mejor yo dale, dale no, no vas ¿y cada semana sale una pareja? cada semana sale uno sí, entonces está pero aparte la pareja que sale deja un desmadre en la casa porque tú eliges dónde va a dormir cada quien ¡ah no! entonces yo salgo y digo ah, usted se sabe bien bueno claro el que se sale el que se sale le dejas un desmadre y te vas ¡ay qué bello! o sea, está bueno y la persona que menos cae bien la mandan o sea, está tipo la casa con un guaval de cuartos pero está una cabaña afuera en un catre tipo sin no ¿y qué? entonces el último lugar digo, pues el que le cae peor pues lo mandan afuera oye ¿pero es votación de público? no el que sale el es consenso de la casa oye ¿y la cabañita de afuera cómo está o qué? ¿dormiste ahí? no, porque me mandaron pero ¿por decisión propia? sí, mejor me hablo pero espérate tú estás horrendo pero no vuelvo a dormir ¿de qué te refieres? o sea, huele feo no, no, no es no hay baño es un catre para la pareja no hay baño no, me muero o sea la vista la vista sí está espectacular la vista pero los moscos o sea ah no porque Sergio se lo picotean muchísimo y sin raíces no se dan un poquito pues sí te dan pero oigan chequen el programa que está justo ahorita al aire pero a ver otro cambio se vienen a la a la ciudad de México ¿sí? qué bueno no, ya están aquí ya están aquí ya están aquí pero a ver ¿por qué este cambio? cuando nosotros grabamos inseparables dice mi esposo la neta estaría cool irnos a México pues aprovechar la publicidad irnos allá entrevistas y la 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 ¿no? pero antes de grabar este lo habían invitado a Guerreros pero dicen o sea anda con todo el Wally depende cómo te vaya en inseparables si sales pronto pues llegas a a Guerreros claro pero si te va muy bien en inseparables pues ya no alcanzas a llegar entonces nos va muy bien en inseparables sale pues ya había empezado Guerreros entonces pues bueno X mi amor no era para ti de repente noticias sí se paró por el COVID todos a su casa ¿qué es cierto? que a todos les dio claro de repente le marcan a mi esposo ¿empiezas mañana? ¿sí o no? wow y él mi amor ¿qué hago yo? vuelos como loca se vienen para acá venía por dos semanas en lo que los los pasados lo ponían bien y pues no pues cómo van a hacer pruebas tipo con el pulmón así todo claro entonces pues a la gente le encantó y lo dejaron y ya lleva 11 semanas en Guerreros dime una cosa el el adaptarte porque por ejemplo a mí me encanta Monterrey entiendo que no he vivido ahí entiendo que es una sociedad muy cerrada y demás pero el mudarte ya es definitivamente una forma de adaptabilidad porque conoces gente nueva estás en el mismo país vamos y ustedes ya ¿no? tienen amigos pero pero es un es un reto es soltar un montón de cosas es dejar a tu familia venirse ustedes solillos aquí y aunque estás a un vuelo es una decisión importante mira se me hizo sí una decisión importante y aparte en época pandemia también cada quien está tipo si de por sí en México cada quien está en su onda no es como Monterrey de que hay lunecito en tu casa martes en la mía miércoles en tu casa entonces todo el mundo vivimos ahí lo más lejos lo podemos aplicar Jimena o sea tú por eso no te preocupes pero me vengo con maleta y pasaporte porque todo está a cara madre lejos entonces llegamos llegamos a México me dice mi esposo oye pues ya me voy a quedar ¿qué hacemos? y yo pues ya voy para allá es Guerreros y luego pues ya empezó Inseparables entonces creo que ¿cómo? ¿maletas vamos? ¿ya te alcanzó? ¿maletas tipo ya voy para allá? tal cual y llegamos a una cena todavía no vivíamos aquí llegamos a una cena y dice una de las invitadas de nuestra amiga literal ay es que estoy rentando mi departamento en la condesa y yo ¿eh? ¿en dónde? en la condesa y yo dice digo es un loft chiquito no sé qué y yo ¿cuánto? ¿tanto? ¿qué? ahorita ten el depósito aquí está cuando toca ¿qué es un ya los dos días? eso es básico para la adaptabilidad no pensarlo tanto eso es como cuando te vas a un clavado así muy alto muy alto no lo puedes meter te avientas eso creo que es regla número uno o está dentro de las tres para adaptarlo y aparte sabes que lo buena onda sí que creo que es lo importante sí ok estoy en un loft chiquitito me da igual no sé no sé cómo sea pero ay qué lindo está lo más cosy lo sé qué no sé qué o sea siempre le encuentras lo amable al sí pero es que aparte creo que adaptarte viene bien de la mano así agarraditos así caminando juntos de la aceptación por supuesto no te puedes adaptar si no aceptas lo que viene o lo que es mira sabes qué cuando yo viví aquí o sea la primera vez me acuerdo que hasta me sentía mal de quedarme un viernes en mi casa y era de qué no tipo me sorprendió la vida y la fiesta y qué hacemos pero el hecho de regresar a México casada él se va a trabajar yo creo que en mi casa deli cero presión cero vamos a cenar y no está lloviendo no quiero o sea deli estoy muy me considero ya adaptada a la Ciudad de México que eso está complicado llevo aquí nueve semanas yo Wally cómo está feliz el muffin el muffin está el warrior está feliz oye en pandemia bueno en cuarentena cuando nos cerramos así por completo hiciste un un programa sí estuvo ve la verdad el hacer contenido de para entretener en redes en pandemia encerraba en cuatro paredes con una sola persona dices wey que grabo tú que hago me decía asusto y pedió a mi esposo todos los días ya también me dice ya wey ya no grites o sea planeas planeas perro te asusto y pedió o sea te sale así en el segundo ok entonces wey un día puso una casa de campaña en su sala wey pues es que tengo que hacer cosas diferentes pero no una casita de esas de tres cuartos literal yo la puse en el jardín también sí pero en su sala en mi sala y la dejó puesta una semana pues sí que huevo agarrarla guardarla bye eso es lo peor de las casas de campaña se lo pusimos a mis sobrinos y en la mañana ay dile a mi mamá que venga por mí yo métete a la casa de campaña no me voy a venir porque estás castigada de adentro métete ahí no mal oye entonces ah bueno entonces digo qué hago para que la gente se entretenga ver como no sé me imaginaba la gente sentada en su cama y decir qué quiero ver entonces decía pues algo divertido voy a hacer entrevistas pero de juegos cero quiero platicar tipo era el resumen de qué haces de tu vida esto 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 pero bueno vamos a jugar entonces empieza el encerrados con Jimena y triunfo total pero haz de cuenta nunca me imaginé de la lista haz de cuenta yo tenía una lista de invitados que mi esposo me ayudaba era el productor decía tengo tiempo libre aquí en la casa ¿qué hacemos? y yo productor bienvenido al equipo entonces pues nos fue muy bien entre los dos hacíamos los juegos invitábamos a mucha gente ¿qué tipo de gente? pues tipo shock 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 el de harina el de harina el de harina el de harina el de huevo y eso ¿no? te espero eso conmigo y todo o sea poníamos una almohada se me hace que se fue con Ruli no me acuerdo con quién fue una almohada y le ponías harina porque tú te tienes que decir antes oye el jueves quiero que tengas un chile serrano una harina entonces todo el mundo participaba ¿y qué? bueno ya tengo aquí ¿y todo era por Zoom? en Instagram lives pues es que justo en plena pandemia ¿de dónde sale el Jimena? el Jimena salió porque una vez bueno salió por dos motivos yo tengo mi yo platico conmigo de que ay me siento gorda no es cierto Jimena claro que no te ves hermosa tú te hablas yo me platico no qué bueno que los tratamientos funcionan claro está bien padre o sea los voy a recomendar ¿cuál fue tu clínica para no ir? no lo que cosa que se me iba perdón voy a contestar un mensaje y salió ¿por qué Melisa? Melisa quiere contestar mensajes que lo lea en alto que lo lea en fuerte es poncho sin ropa oye y luego salió el Jimena enséñalo porque cuando voy a fui en Estados Unidos pues me dicen Jimena o sea como que ya claro no sé qué Jimena pues dicen Jimena entonces es como y no juran que vas a llegar con un afro dos uno la Jimena que no ves que fue apropiación cultural ya lo tuvieron que quitar la quitaron la quitaron la ongymaima ongymaima la quitaron ya nada más el nombre ya maima sin el nombre o sea pero ya es sin la imagen sin la imagen porque era apropiación cultural sí pero salió por eso bueno y entonces después de hacer todo esto y creo que todo el mundo empezamos con una creatividad mira salió en medio de la pandemia sin embargo todavía estabas en un rollo de adaptabilidad en la pandemia todos tuvimos que pues rascarle porque con nuestras propias uñas y más en el medio del entretenimiento que nos quedamos pero sin foros pero sin conciertos pero sin nada sin nada y luego sin lana porque no hay patrocinadores entonces ya no podemos regresar con buenas producciones es un tema realmente el otro día me estaban poniendo hablando de de seguidores como de ya necesita ya necesita de que gan como fue puse uno de preguntas y respuestas y me puso así como estás bien de dinero necesitas dinero algo así así en pregunta de dónde sacas tu dinero cómo cómo haces para ganar dinero porque no tengo conciertos y yo así de uno tipo por sí pero no que te importan sí o sea que padre pero por y ahora me quieres dar dinero con esto hasta mi cuenta hasta mi cuenta no con no pero pero sí hubo un momento en donde todos tuvimos que uno despogarnos no porque otra vez somos entretenedores no nada más por lana lo estamos haciendo porque tenemos una necesidad de comunicar claro de hablar de entretener de decir de expresar de motivar a mí lo que que me pasaba un poco como a ti era justo eso era cómo hacemos para seguir entre sí qué hago para 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 vibrar bonito y seguir generando esta buena onda y y y jalarle a los seguidores entonces qué cabrón que pudieras lograrlo con tu pareja en medio de y más eso que tú dices o sea nosotros que nos tuvimos que adaptar a todo el tema del medio pero por ejemplo yo también tengo amigas que me decían adaptarme a mi esposo en casa wey es lo por de que no digo aparte todavía quieren llegar a decirte cosas de que no el niño que no coma eso wey toda la vida lleva comiendo eso sí claro yo no llevo a su oficina a decirle que pero espérate y realmente llevaban muy poco casados cuando llevábamos nos casamos el ah pues el 2 de marzo 2019 al año por eso o sea llevaban poquitito y fue una prueba fuerte para ustedes también oye pero realmente digo y la pasamos y lo pasamos muy bien pero obviamente sí tuvimos que adaptarnos en mil cosas mil cosas pues decían decían perdón perdón pero decían pandemia con hijos pandemia sin hijos te tocó la buena pues también pues sí pero por ejemplo yo no mi hermana me decía es que deli no tienes hijos y yo wey quiero hijos para contenido wey o sea necesito gente entonces ella me decía gusta los mando y yo no será broma pero 10 minutos espéralos abajo pero sí entonces yo decía que chingón también está encerrado con 5 personas sí o sea aquí somos 2 que depende de la edad y pros y contra de todo ¿qué crees? yo lo que por un lado sí porque tenías que mantenerlos entretenidos y entonces eso te hace a ti de alguna forma entretenerte pero igual no leí un carajo oye Charles Darwin decías que así nos mandaron nuestras frases para preparar este programa y me encantó porque bueno obviamente la teoría de la evolución y tal dice que el que triunfa al final no es el más inteligente esto lo estoy poniendo en mis palabras no es el más inteligente sino el que al final se adapta mejor totalmente y creo que es un ejercicio padrísimo en esta pandemia decir ¿cómo me adapté? ¿qué hice? ¿cómo me sigo adaptando? ¿cómo me sigo adaptando? ¿qué has terminado? claro exacto y si no te has acabado de adaptar ver qué puedes hacer para adaptarte porque requiere creatividad requiere valentía ¿no? porque te tienes que sí, aventarte algo completamente nuevo lo voy a hacer diferente y luego nos cuesta ¿no? entonces coraje para hacerlo así es entonces creo que y creo que el adaptarte nunca acabas de adaptarte nunca jamás en ningún lado porque es que la vida siempre es un constante sin embargo sí puedes llegar a estar cómoda ¿sabes? o sea te adaptas y entonces llegas a un lugar en donde estoy cómoda y entonces te empieza a picar bueno a mí me empieza a picar y entonces digo no quiero más y entonces me brinco y yo creo que en eso sí soy buena ¿sí? porque porque luego me regaña que porque soy muy aprensiva y entonces y entonces sí está padre seguir buscando sin embargo no creo que sea lo mismo adaptarte a porque te lo creo que para adaptarte te están poniendo un cambio te empujan el cambio ajá como algo como como muy así no es algo que tú hayas buscado ajá porque entonces estás como muy cómoda exacto porque sabes a dónde vas pero cuando te imponen algo como una pandemia que fue lo más loco para todo el universo es de película de película de película o por ejemplo también toda la tecnología y cómo va avanzando cada vez más ¿qué vas a hacer? YouTube todo ahí estamos aquí estamos adaptándonos en señoras de Polanco siéntense amiga date cuenta claro oiga y el otro día nos decían que sonábamos como señoras de Polanco somos sí o sea no te explico sí y creo que ahí también hay un tema complicado en cuanto evidentemente todos vivimos realidades distintas pero no porque tú hables desde tu experiencia quiere decir que no eres empático a una realidad más complicada que la tuya pero pues hablas desde tu experiencia eso pasó en pandemia que la gente también estaba un poco más a la defensiva sí ¿verdad? sí y normalmente ¿verdad? que normalmente normalmente hay haters hay es fácil expresar mecha corta pero en pandemia todo estaba mal todo lo que dijeras estaba mal todo lo que dijeras iba a ser usado pero todo lo vuelve lo malo ¿no? claro porque yo también siento que que también agarrabas todo eso malo y le dabas la vuelta finalmente también sí te adaptaba bueno pero es que no es que sí en pandemia todo estaba mal de que ay oigan donea tal ¿para qué dices? ay sí y quieres quedar bien y no donas es que no ayudas es que tú todo todo no te digo nada sí sí bueno ¿qué sigue? sigue que Mel se eche una siestita porque ya pobrecita estamos aquí en sumas de cuenta es que espérense este programa está saliendo en octubre pero se grabó un día después de que llegué de Madrid entonces no sigues en Madrid no más te digo que sigues allá la diferencia de horario sí me está pegando y con el vino más ay Mel echaste dos trajitos por eso pues así como ¿qué sigue entonces? para que te sientas allá joder joder aquí a salud yo ya me lo acabe salud 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 a por ello siento que la más boba china eres tú pero la que se va a matar estoy muy flaca casi no tomo ¿y tú? estoy feliz hasta o casi escupo ¿qué viene? ¿qué viene? no estoy acostumbrada al vino este inseparables pues bueno empezó ahorita en septiembre dura tres meses y pues ya me siento es más hasta me tuve que adaptar a una nueva agencia aquí en Ciudad de México yo creo que vienen cosas padres ¿qué quiere Jimena? quiero obviamente la pasmón ya gracias soy Jimena mucho gusto creo que me interesa mucho el tema de de tele de conducción entonces creo que por ahí me voy a ir también ¡está bien! ¿lo haces pronto? por ver algo ¿ya? ¡hombre! oye bienvenida a mi programa ¿cómo estás Jimena? no pero algo padre podrá venir pronto mil por ciento ¡ay qué bien! ¡qué placer! gracias por venir de verdad muchas muchas gracias has tenido una vida ¡te quiero Choni! por fin por fin porque no había podido no había podido has tenido una vida loquísima de entrar al medio del otro lado pero que te empujarán a esto y encontrar tu vocación y encontrar tu lugar y lo has encontrado y ya estás ahí y te felicitamos por eso gracias Adrián por invitarme y eso siempre les voy a recomendar a todo mundo hagan lo que les haga feliz a ustedes sin lastimar a los demás exactamente el por ciento y yo quiero cerrar con una frase de Heraclito yo sí leo soy mañoñísima que por sí sí estudio yo sí estudio pero es más chistoso porque hace este es muy bueno este es muy bueno no entendió no entendió bueno este es bueno filósofo griego que decía el único constante es el cambio así que así es adaptarlo es filósofo muy bueno dijiste filósofo griego dije Heraclito que fue muy bueno con una bonita letra fue el que dijo lo del río que la vez pasada que estamos hablando de cerrando ciclos Heraclito no sabía no me acuerdo ahí no lo vi ahorita pero cuando dije lo del río de que nunca te metes a un mismo río porque siempre está cambiando fue el mismo entonces él decía que lo único constante en la vida es el cambio así que pues mi pedo adaptarnos adáptense chavos susto y pedo exactamente güey susto y pedo es lo máximo y me tocó susto y pedo una vez me tocó varias veces me la aplicó me la aplicó una vez en la arena vámonos con esto en la arena también hubo uno es que varias veces sí 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 me faltan mi chowni gracias por venir las quiero mi hijita me iba a decir mi hijita ya vete a dormir ya vete a dormir bienvenida ¿sabes qué? mira este está pachoncito ándale ya hombre suscríbanse comparto te dije que así está bueno suscríbanse gracias gracias Jimena chao 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 ¡Gracias!